Muy buenas, soy Emilio Márquez, vuestro anfitrión en este trigésimo Afterworld de la Latina Valley entre SEO y Directivos Level, C-Level de nuestra comunidad, patrocinado por SiteGround y Avigroup. Comentaros que durante las dos horas y media aproximadamente que nos quedan por delante, la idea es que aprovechéis esta sala virtual en la que estamos para que generéis conversaciones, tengáis reuniones con aquellos profesionales con los que hayáis establecido y concretado reuniones previamente y para ello tenéis esta sala virtual con mesas para hasta seis personas, entre dos a seis, donde deberíais tener micrófono y cámara activados, poder empezar a conversar y si queréis tener reuniones privadas comentaros que hay una segunda planta en la parte izquierda de la pantalla donde pone flor, estamos habitualmente en la primera planta y si pulsáis dos podéis a través del chat buscar a la persona con la que habéis concreto una reunión, es decir, nos vemos en la segunda planta y ahí tendréis espacio para tener conversaciones más en privado. Si queréis modificar algo de vuestro perfil como completar el nombre, arriba a la derecha tenéis un circulito para conectar vuestros perfiles sociales, añadir LinkedIn, etcétera y durante todo el evento Ana María del equipo de la Latina Valley estará para ayudaros y daros soporte técnico en aquellos problemas que tengáis. También comentaros que tenemos el QANA para que podáis hacer preguntas y sobre todo aquel compañero o compañera de vosotros que quiera salir también aquí al live, quien tenga más fotos podrá salir. Así que espero que aprovechéis este encuentro que ahora comienza, nos cerraremos la sala hasta las siete menos cuarto aproximadamente con lo cual tenéis unas horas, dos horas, diez minutos aproximadamente por delante para hacer el networking. Así que dentro de unos diez minutos presentaré a SiteGround y a Bigroup como patronos y que tengáis buen networking. Saludos. Muy buenas, siguiente live de este trigésimo Afterworld de la Latina Valley y vamos a presentar en este caso a José Ramón Padrón de SiteGround y es que ya tenemos 70 participantes dentro. Muy buenas, Mon. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer inaugurar contigo este trigésimo Afterworld de la Latina Valley contigo. Fantástico, igualmente. Muchísimas gracias, Emilio, por dejarnos esponsorizar, patrocinar de nuevo. Fantástico. ¿Qué tal todo por las islas? Asados de calor. O sea, esto nos estamos derritiendo directamente, pero bueno, se lleva bien, se lleva bien. Vivo en una zona en la que hay mucho aire, entonces simplemente se abre la ventana. Como además hay calima, además del aire, entra una cantidad de polvo que en 20 minutos puedes retirar una capita de un par de milímetros. Pero aparte de eso, todo muy bien, todo muy bien. Pues muchísimas gracias a SiteGround por ser tanto los patronos principales de prácticamente todas las actividades de la Latina Valley como de este Afterworld. Y quería preguntarte si querías dar algún consejo para, ya que estás inaugurando, dar algún consejo a los participantes para que aprovechen al máximo este Afterworld. Pues mira, justo estaba ahora hablando con Vanessa de The Brand Doctor, hablando precisamente de cómo funciona el evento. Bueno, para todos los que habéis venido por primera vez, los que ya es la segunda vez que venís, habréis visto que en los primeros 5 minutos ya lo habéis aprendido todo. Esto es muy sencillo y es una plataforma muy fácil de utilizar. Aparte de las opciones que tenéis delante de la pantalla, lo que os recomiendo es que vayáis yendo, si habéis hecho los deberes ya tendréis un número de personas determinadas a las que contactar. Simplemente buscadlas en el directorio, entablad un chat con él, oye, ¿en qué mesa estás y tal? Y me gustaría hablar contigo. Y puedes ir directamente a la mesa en la que está esa persona para hablar con ella o puedes irte a las salas del piso 2, ¿correcto, Emilio? Exactamente. Y de hecho, ¿tú andas por tu mesa de SiteGround o da...? Yo siempre en la de SiteGround. Yo no me muevo. Yo me quedo en SiteGround y la verdad es que pues agradezco mucho la visibilidad porque siempre tengo gente y siempre hay una conversación muy interesante. No solemos hablar de... Solemos presentarnos, hablar y presentar la compañía para la que trabajamos o a qué nos dedicamos, pero luego normalmente suele haber algún tipo de discusión interesante en la que participamos todos y además creo que es muy positivo porque es la mejor forma de conocer, de conocernos, no solamente ser muy comerciales y decir lo que hacemos, no. Entablar una conversación agradable creo que es la mejor forma de hacerlo. Bueno, así que os animo a que os paséis por la mesa de SiteGround, pero claro, ¿quiénes deben estar interesados por vosotros? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Claro, muchísimas gracias. Bueno, yo soy José Ramón, soy responsable de SiteGround en España. Somos una compañía de hosting especializada en WordPress y WooCommerce y en otros CMS. Bueno, tenemos cerca de 3 millones de páginas web alojadas en todo el mundo. Somos 580 personas aproximadamente trabajando todas desde casa desde marzo. Y bueno, tenemos presencia en todo el mundo, pero oficinas exclusivamente en Bulgaria, donde es la compañía, y en España. Que la pobre oficina pues está cogiendo polvo desde hace unos cuantos meses. Y nos dedicamos precisamente a WordPress y a WooCommerce por ser las herramientas open source más utilizadas en el mundo en este momento. Aunque cuando empezamos a hacerlo, que fue en el 2007, en hosting especializado WordPress, no eran así las cifras. Digamos que acertamos con el aplicativo. Y bueno, pues hosting seguro, rápido y con muy buen soporte. Es lo que nos caracteriza. Pues espero que sea muy interesante y productivo este Afterworld. Y daros una novedad, que es que lanzamos juntos, o sea, Ground y yo lanzamos un libro próximamente de uso intensivo de LinkedIn. Que justo comentaros, pequeño spoiler de Artemon, que justo acabo de terminar el contenido ayer por la mañana. Bueno, fantástico. Pues sí, en breve, en cuanto lo maquetemos, ya sale y lo podréis ver, lógicamente, los que sois ya asiduos de la Latina Valley, los primeros. Me imagino, ¿verdad, Emilio? Sí, pues muchísimas gracias. Y te agradezco que me hayas ayudado a inaugurar este evento. Muchas gracias. Bueno, el placer es mío. Gracias a vosotros. A ti, Emilio. Un placer. Y después de Món, vamos a pasar con Enrique Eldaz. Hola, Emilio. Hola, Enrique. Una cosa, Emilio, perdóname. Lo primero, agradecer a los chicos de José, que el otro día, en el otro evento en el que estábamos, mientras estábamos hablando, nos estaban hackeando uno de mis servidores. Lo tengo en SiteGround. Y yo le estaba hablando a José por LinkedIn de una manera muy rápida. Tío, 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 espera, que me tengo que ir, que se está liando. Y todo hay que decirlo, y es totalmente cierto. En menos de media hora, sus chicos me solucionaron el problema. O sea que, hostias, de verdad, muchísimas gracias. O sea, que todo quedó de puta madre en ese aspecto. Pues bien, bien tiene buen hosting en este caso. Sí, sí, no, no, no. Por eso. O sea, lo primero, agradecerlo. Bueno, pues, Enrique, comentarte que como te conozco que tú tienes un carácter bastante abierto, o sea, no es que no sea asociable, pero como tú eres bastante abierto, comentarte que quien quiera, podemos animar que quien quiera levantar la patita y conozcamos, lo subimos, que es levantando la manita. Y según, como tú como patrono, al que tú me digas que levantes la patita, te lo subo a hablar contigo. Mira, esto suena como al ligue, tío. Sí, no, la herramienta nos permite hacer una maravilla de mucho cuidado. Así que quien... Yo lo que tú quieras. Aquí... Y a ti te dé la gana, como buen patrón, ¿no? Pues, yo lo que pasa es que ahora mismo no veo quién levanta o quién... Espera, quién levanta, ¿no? Nadie me quiere. Hoy me he duchado. Me he puesto guapo. Sí, así te digo, te digo. En Bilbao nos ponemos guapos cuando venimos a hablar contigo. Tenemos el primero de manitas, pero, que es Víctor, pero en cuanto veas a alguien que tú conozcas que quieras que os descaña mutuamente en directo, me lo dices y lo levantamos para arriba. Joder, a ti lo que te gusta es que... A ver, que eres de Bilbao, que te va la marcha. Sí, sí. Cualquiera, como si quieres a los tres a la vez. O sea, es que yo no tengo problema. Así que, mira, te vas mirando el listado y te pregunto... Dime. Avigroup, Grupo de Empresas de Marketing Digital, ¿quiénes hoy es? Pues, lo primero, bueno, estamos en Bilbao, como bien has dicho, y nosotros nos dedicamos básicamente a hacer marketing orientado a las ventas y orientado a los resultados. Conseguimos registros o ventas para las empresas. Esa es la manera rápida y fácil de explicarlo. Tenemos bases de datos propias también, varios millones en España y en otros países, y eso es a lo que nos dedicamos. Y, bueno, también como me conoces, pues tampoco vendemos mucho humo ni cosas raras. Y también, pues, hacemos un poco locuras como esta. ¿Tú qué andarás? ¿Por tu mesa o andarás de mesa en mesa? No, yo seguramente de mesa en mesa. Iré ahora tal vez... Es que José Ramón me ha dado envidia. Estoy por ir ahora para mi mesa. Estaba justo en otra punta. Estaba debajo de la suya. Estaba debajo de la suya ahora. Pero, bueno, pues, yo qué sé. Pito, pito, colorito, ¿a dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera. Pim, pom, fuera. Víctor Rodríguez. Vale, pues, para arriba que va Víctor Rodríguez. Pues, entonces, Víctor, aceptanos en live, por fin. Y si no, pues María o Antonio. Los tres, aquí ya montamos una fiesta. La última vez le tuve que cantar el feliz cumpleaños a Tom. Ah, ¿verdad? Hola, Víctor. Me das miedo. Buenas, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Para que te conozcan los que están en la sala, ¿quién eres y qué haces? Igual tengo la conexión un poco abajo. Perfectamente. Te he escuchado perfectamente. ¿Quién eres y qué haces? Pues, soy Víctor Rodríguez y soy uno de los fundadores de Easymailing, una herramienta de email marketing. Una nueva herramienta de email marketing que ha salido para competir un poco con los grandes. Víctor, déjame el CPM baratito. ¿Qué tal? CPM baratito, que estoy con Dr. Sender. Muy bien. Muy bien. Hablé más luego. Ah, muy bien. Pues hablamos, hablamos. 65 millones del año pasado. Pues que sepáis que este es el tono de este encuentro, que a partir de los próximos 20-30 minutos hasta el próximo live podéis tener conversaciones en la mesa. Y este es el tono. O sea, durante los distintos lives subiremos gente y en el último tramo, para quienes nos quedéis hasta el final, comentaros que la idea es que todo último tramo sea en base a personas que levanten la mano y unos vayan llamando a otros para que podamos subir, intercambiar y charlar en conversaciones entre todos. Así que disfrutar de los próximos 20-25 minutos de networking. Muchísimas gracias, Emilio. Un placer como siempre. Gracias por el patrocinio. Saludos. Gracias a ti. Hasta luego. Llegamos justo al ecuador del evento, donde nos queda aproximadamente una hora y donde de los 120 confirmados ya han entrado 89 a la sala. Y vamos a seguir con la tanda de live con Leonard. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena, porque siempre da gusto ver a los amigos salir en expansión esta mañana en papel. Enhorabuena. Sí, la verdad que sí. Han hecho un artículo muy elogioso y bueno, muy contento, la verdad. Pues mi más sincero, enhorabuena. Y para quien no te conozca, ¿quién eres y qué haces? Pues soy Leonard Pera, soy el director de la agencia de marketing digital Open Ideas y lo que hacemos es ayudar a las empresas en su proceso de transformación digital, sobre todo en la parte de comunicación. Ahora hablábamos con varios de los participantes, ¿no? Captación de leads, branding, escucha activa, SEO, SEM. Bueno, todo lo que son la estrategia de comunicación, a veces de forma conjunta y a veces pues solamente una de los canales, ¿no? Y un poco lo que nos diferencia es que hacemos estrategia a nivel internacional, que eso ya no lo hace todo el mundo, ¿no? Pues estrategia de captación de distribuidores, de venta para e-commerce a nivel internacional. Y relacionado con la situación y la nueva normalidad en la que estamos, habéis publicado un e-book y también libro sobre la transformación digital de las pymes en estos tiempos de la nueva normalidad. Que de hecho ese libro va a estar disponible para todos los asistentes, porque es un libro a comprar en formato que hay en Amazon o en formato papel, pero que vas a dejar gratuito para los asistentes del evento. Y quería preguntarte si nos puedes hablar un poco sobre ese libro. Pues el libro ha surgido ahora en el confinamiento este, porque si no, pues la verdad que no habría tenido ocasión, ¿no? Es de eso que tiene siempre en la cabeza, tengo que escribirlo y tal, y había escrito uno hace un par de años. Y este, pues hemos hecho un manual para digitalizar una pyme. Entonces, durante el confinamiento, como que tenía un poco más de tiempo y pensé, bueno, pues es la hora de darle forma. Y cubrimos toda la estrategia para, de forma muy fácil, muy útil, ¿no? Para que la pyme pueda seguir desde la parte de digitalización interna, RP, CRM, el tema de servidores, el tema de seguridad. Todos los aspectos tecnológicos de procesos internos, la gestión de los datos, IoT o inteligencia artificial. Y luego toda la parte que os comentaba más de marketing, de estrategia de cómo utilizar el mundo digital, ¿no? Y sí, lo dije, aunque está de venta en Amazon, pues lo hemos puesto disponible para quien quiera descargárselo. Y en la página de Open Ideas, entonces, pues dejando vuestros datos, esta hora, hasta mañana, lo tenéis disponible para quien quiera descargárselo. De hecho, mañana por la mañana lo mandaremos como URL dentro del mail a todos los asistentes. Y de hecho, con su permiso, lo puedo copiar ahora en el chat, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí lo tenéis, que está en papel, pero lo podréis descargar allí. Mirad, esa es la URL, sí. Lo acabo de publicar ahí en el chat para que se lo pueda registrar quien quiera de esta telework. Y por último, preguntarte muy rápidamente, ¿qué tecnologías has visto que se estén utilizando más dentro de esa transformación digital después del confinamiento? Yo creo que el tema, lo más importante es el tema de los datos, ¿no? Es la importancia de los datos que ya todas las grandes empresas y hace un par de años que empezaron a tomárselo muy en serio y la PyME le ha costado un poco más. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que es toda la gestión de datos de clientes, de la estructura de la inteligencia de negocio relacionada con el CRM y el análisis de mercado con sistemas de escucha activa, de monitorización, es lo más importante. Y aunque la gente que, todos los que participan en este evento, pues ya es gente bastante metida en el mundo digital, ¿no? La verdad es que en el mundo de las PyMEs en España aún hay una falta de buena presencia en internet, de web, de estrategia SEO, ¿no? Entonces, todo eso es un ámbito que ahora todo el mundo se ha dado cuenta que es que es imprescindible, que no puede ser mantener esta situación de baja digitalización por más tiempo. Bien, bien. Pues entonces, pues agradecerte que nos hayas dejado disponible el libro para descarga para los asistentes y sin duda, pues, enhorabuena de nuevo porque el aparecer en expansión no se consigue todos los días. Nada, pues muchas gracias. Espero que os guste y que os sea útil, que es lo más importante en este caso. Gracias y enhorabuena. Saludos. Gracias. Pues comentaros, vamos a pasar con Juan Font, que es el segundo que invito y último de este segundo live, pero en el tercera ronda de live comentaros que vamos a hacer entrada semilibre a estos live. O sea, quien esté en el último momento, lo que haremos es empezar y cada persona que suba al live podrá tirar de una persona que conozca con el que haya conversado para seguir las presentaciones en el último momento del evento. Muy buenas, Juan. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Pues aquí en una de las últimas actividades de preverano, aunque no vamos a parar porque en julio, en agosto tenemos actividad y de hecho contigo tenemos el after work entre directores comerciales el 26 de febrero. Así es, así es. Muchísimas gracias por haberme invitado y tú como maestro de ceremonias no tienes precio, ¿eh? Cómo vas repartiendo y cómo vas adaptándote a las nuevas tecnologías para poder hacerse irnos, estar en contacto, ¿no? Es que una de las cosas que me he dado cuenta durante el confinamiento es que esto del vídeo, los directos, de hecho en mi canal de YouTube estoy publicando dos, tres directos semanales en este mismo rollo y es que me lo pasó genial. Qué bien, pues oye, pues si se trabaja y si encima uno disfruta, pues qué más se puede pedir. Pues para que te conozcan los asistentes, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy socio cofundador de International Business Hub. Ayudamos y como nacimos fue como ayuda internacionalizarte hacia Latinoamérica en la anterior crisis. Parece como que ahora se está replicando, ¿no? Este periodo de incertidumbre y de crisis mundial. Quizás en la otra no fue así, ¿no? Y por eso íbamos hacia mercados internacionales, o sea, ayudando a las compañías, tanto de España como de otras partes del mundo. Y tenemos presencia en México. Pero resulta que, bueno, uno, los clientes nos han estado demandando, ¿no? Que podamos realizar este servicio también en nuestro propio país y, bueno, la verdad es que bien contentos de poder ir poniendo chinchetas en diferentes mercados para ayudar en el desarrollo de negocio y en establecer fuerzas comerciales para nuestros clientes, ¿no? ¿Qué cambios en el área comercial te has encontrado a partir del desconfinamiento? Pues mira, yo la verdad es que veo que hay una gran predisposición ahora, ya que no tenemos ese contacto offline, ¿no? Hay una gran predisposición a que se generen este tipo de formatos, ¿no? Y este tipo de reuniones, hangouts, teams, todo tipo de herramientas para poder acercarnos una vez más, ¿no? Pero sí que veo una apertura mayor, ¿no? Hacia las diferentes propuestas que se pueden realizar cuando antes íbamos con nuestras antiojeras y no hacíamos casi caso a los impactos que te pudieran dar de fuera, ¿no? Y la verdad es que yo creo que eso, ese cambio de actitud, esas ganas de sumar, pues son muy buenas. ¿Cómo ve el, por ir terminando, cómo ve el sentimiento general de cara al último trimestre? Pues bueno, yo creo que estamos pasando de haber estado en una parte muy negativa, en la que todo el mundo estaba con unos niveles de incertidumbre grandísimos y en los que nadie quería moverse de la silla porque, pues precisamente por eso, ¿no? Porque decías, joder, a ver si voy a salir en la foto y no voy a salir precisamente bien, ¿no? Ahora yo creo que todo esto está cambiando, ¿no? Y hay una tendencia un poquito más a ser positiva, puesto que nos estamos dando cuenta de que esto puede ir para largo, ¿no? Entonces, al final es la nueva normalidad, que odio ese término con todas las ganas del mundo, ¿no? Yo creo que nos estamos adaptando, como siempre hacemos, y saldremos adelante por medio de estos formatos. Y por tanto, al final sí que se está viendo una interacción muchísimo mayor y más predisposición de que, pues de vender, de contactar, de colaborar a través de estas herramientas. Y gracias a Dios. Sí, sí, sin duda hay que aprovecharla, sin duda alguna. Pues, ¿alguna conversación especial que hayas visto por las mesas? Pues, bueno, la verdad es que hemos estado ya en dos o tres mesas, he visto caras conocidas, he visto caras por conocer y sobre todo estoy viendo mucho más presencia internacional, que me está gustando. Bueno, pues, uno de los patronos, de mis patronos habituales, esta mañana me ha pedido un afterword como este, pero solo con alto directivo latinoamericano para sumarlo con el español. Ah, mira. Y lo meto mañana por la mañana, lo meto en calendario, de hecho. Genial, pues, oye, estaremos encantados de poder asistir. O sea, lo mismo que esto, pero con gente de México, Argentina, Chile, Colombia, etc. Genial, oye, ahí, ¿ves? Tú también vas poniendo chinchetitas. Si no, estamos en plena internacionalización. Gracias, Juan, por dejarte presentar. Gracias a vosotros siempre. Saludos, Tara. Un saludo. Y comentaros, para cerrar este live, que lo que veis ahí, en realidad, es de jugar al ajedrez, no de tanto las damas. Y quien quiera retarme una partida de ajedrez, que yo he encantado, que es que me gusta desde más tiempo de infancia. Nos vemos en el último live, dentro de un buen rato, porque queda justo una hora de evento, cerramos a las siete menos cuarto. Y en el último live, lo que haremos será, la persona que tenga más votos en el CUA sale, y si no, pues, tiramos de los que levanten la manita. Y a partir de ahí, empezamos a tirar que uno proponga un tema, y invitamos al siguiente que sí mismo proponga, y vamos encadenando. Algo, en realidad, bastante divertido. Pues, nos vemos en unos 30 o 40 minutos en el próximo live, y buen networking. Saludos. Saludos. Muy buenas, seáis bienvenidos a este último live del 30º After World de la Latina Valley, donde la idea es que a partir de ahora hagamos un pequeño juego de ir subiendo participantes, nada. O sea, conforme uno suba, pasen al siguiente. Y empezamos con Marc. Muy buenas, Marc. Hola, ¿qué tal, Emilio? No me esperaba. ¿Cómo he ido? Así, a traición, porque es que este es el último live en modo juego, donde lo último que te voy a pedir a ti sea que me diga alguien de la lista de participantes para subirlos live. Y así, encadenadamente, hasta dentro de un ratillo, que ya cerramos el evento, hasta que menos cuarto se termina el evento. Pero este live durará unos 7, 8 minutos más o menos. ¿Quién eres y qué haces para quienes no te conocen? Bueno, yo soy Marc de On Translation, y somos una agencia de traducción, una agencia de comunicación multilingüe. Lo que hacemos básicamente es adaptar contenido para los distintos mercados y ayudar de esta forma a vender más en otros mercados, simple y llanamente. ¿De con quién has estado charlando, a quién subirías al live? Mira, con la última persona que he hablado es con Vanessa, Vanessa Alcolea. Sí, la tengo aquí. Y es con la última persona que he hablado. Entonces nosotros, a destacar, Emilio, que tú siempre lo mencionas, es el tema de la transcreación, que es una cosa distinta que hacemos nosotros y que creo que puede interesar aquí a mucha de la gente que está en el evento, que es la mezcla de traducción y creación, para ir un poco más allá y ayudar más a las ventas. Sí, y aparte como nuevo oficio para traductores, muy interesante. Sí, sí, desde luego. Muy buenas, muy buenas, Vanessa. Buenas, ¿qué tal estáis? ¿Sabes qué, Vanessa? ¿Sabes lo último que te iba a preguntar? ¿Qué persona para subir? Sí, pues yo es que tendría que decir algunas. Bueno, antes... Yo estoy mirando listo a participantes mientras voy pidiendo a Marc y entonces, pues, espero que el networking haya sido interesante. Sí, sí, desde luego. Ha sido súper interesante y se ha pasado muy rápido. Necesitaríamos un extreme de 24 horas, así que fuéramos conectando. Os lo pongo. Os lo pongo. Y quien aguante el último, no sé, algún pleno. Vamos a hacer uno de estos encadenados. Vamos a hacer el de la hora. Seguramente, con tradición de patrones, vamos a hacer uno en pocas semanas. Ok, pues nomino a Sandra Montero. Vale, vale. Esto de las nominaciones, que coste que los nominados pueden respetar. En positivo. Sí, porque me ha parecido muy chulo. He aprendido una cosa muy nueva y me ha gustado mucho hablar con ella. Bien, bien. Pues muchas gracias, Marc. De nada. Nos vemos pronto. Saludos. Adiós. Gracias. Pues, ¿a quién me has dicho tú, Vanessa? Sandra Montero. Vale. No está. Se ha ido. Software Hardware. Vale. Sí, los que están, los 44 que hay online, los tienen en participante. Y quien se anima a salir, que también Vanessa les puede nominar que levante la patita con levantar la mano. Estela va. Estela, vale. Estela. Vale, ahí la tengo. Vale, bien. Entonces, ¿qué conversación es la más interesante que has tenido en las mesas? Pues, he tenido muchas muy interesantes. Y yo creo que el concepto en todas, que me ha gustado mucho, es que las empresas se están convirtiendo no solo en unas empresas donde ganar dinero, sino donde generar impacto. Las empresas cada vez cuentan más con los valores, con otra serie de cosas que ya no solo la rentabilidad económica, sino la forma de hacer las cosas. Entonces, creo que lo he visto en mucha gente y por eso no quiero destacar a nadie en concreto, sino que es una cosa que me ha gustado mucho y que me gusta mucho conectar con gente así. Bien, bien. Pues, muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a vosotros. Y ten muy buenas tardes, Sara. Igualmente. Hola, Estela. Hola, ¿qué tal? Siempre un placer verte por estos lares. Has visto que creí que no iba a poder conectarme, pero estoy casi en el balcón, en una esquinita veo la playa en mi semanita de vacaciones. Estoy encantada. O sea, una de las balientes que se ha conectado desde el momento playa. O sea, que nada, encantada de estar aquí. Nos estarás viendo el mar desde ahí, ¿verdad? Sí, sí, las palmenitas también. Y no podrás levantar el portátil un segundo, ¿verdad? Es que hay gente por ahí. Les tengo... sale la familia. Ah, bueno, no, 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 no. Si sale la familia, no, 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 no la haga. ¿A quién quieres nominar? A ver, la verdad es que con Vanessa hemos estado ahí charlando, justo que nos hemos nominado. A ver, ¿a quién puedo nominar? No sé, no sé a quién puedo nominar. Pues a Alex, Alex Serra. Vale. Alex, ¿no le veo en el Instagram? Sí, ha estado, sí. Ah, bueno. Es que a lo mejor se ha ido ya, ¿o qué? Sí, ha salido, ha salido. ¿Y de qué temas habéis estado hablando en tu mesa? Pues en mi mesa es que hay que estar en varias. Bueno, hemos estado hablando, por un lado, del tema de los pagos, ¿no? Que esto del confinamiento, lo que ha cambiado... Ah, estaba Ana por ahí. Mira a ver si está Ana por ahí de pagos. Ana con dos Ns. Ana Gázquez, es la que tengo. Y, pues sí, será ella, escribir eso, lo de Ana, ¿no? De medios de pago y estaba Raúl, creo que también era de pagos, si no me he equivocado, Raúl. Raúl Sánchez, sí, la tengo por aquí. Bueno, pues hemos estado hablando también de la parte de lo que ha cambiado el confinamiento, que por un lado esto de que podamos teletrabajar y que las empresas se abran el teletrabajo, cosa que ahora desconfío, porque creo que ha habido un momento de todos a teletrabajar y ahora estamos en un momento de, bueno, bueno, donde dije, dije. Todos otra vez a las oficinas. Esto es lo que estoy sintiendo también a nivel global yo, de forma personal. Pero que hay otra cosa que se ha notado que es la de empezar a comprar de una manera muchísimo más activa y utilizar los medios de pago y confiar en las compras por internet. Por lo tanto, eso que antes daba un poco de miedo. Luego también les he hablado de la parte de comunicación y de agencias y de marketing y de campañas que, bueno, pues esa bajada que se ha notado, pero que también está subiendo de una forma un poquito más rápida de lo esperado, aunque sea lento. ¿Y qué más hemos hablado? Pues varias cosas así. Eso es lo principal ahora, para no enrollarme. Vale. Y para que te contacten post-evento, ¿quién eres y dónde trabajas? Yo trabajo en la Tresmedia y estoy en el área de diversificación, donde generamos, bueno, pues nuevos negocios y demás. Estamos en el área, estoy en el área donde se generan los ingresos que no vienen derivados de la publicidad, por lo que cabe absolutamente de todo. Y analizamos muchísimos proyectos, desde Media for Equity, a temas de licencias, emitimos a nivel internacional en muchísimos países de Latinoamérica, Estados Unidos, etc. Y, bueno, pues ahí, y también escribo algún librito que si queréis compraroslo, siempre hago, es que es muy bonito. ¿Estás ya en el próximo? Estoy en el próximo, sí, estoy en el próximo. Pues, como decían en la anterior live, yo acabo de terminar de redactar mi primer e-book. ¿Sí? ¿Y cuándo sale? Pues creo que principios de septiembre y final de agosto lo estamos publicando. ¿Ah, sí? Pues ganar. Sí, ahora toca maquetación, edición, toda la historia. Pues que tengas muy buena playa, Estela. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Pues mira, voy saludando a Raúl. Buenas, Raúl. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo ha ido tu networking? Muy bien, ahora me siento muy pequeñito. Me presentáis, hay dos personas, las dos que acaban de hacer un libro. Yo no he redactado más de tres páginas para un artículo. Me siento pequeñín y débil ahora. Bueno, estuviste en uno de mis debates hace poco. ¿Qué te ha gustado más, debate o after work? Pues a mí me gusta mucho. Mira que no estoy en la parte comercial, pero me gusta mucho el contacto. El contacto para ver qué tendencias se mueven, el contacto para ver qué se innova en mi sector, pero también en el resto, en marketing y en el resto de sectores que tienen al final una calibración y tienen un contacto con comercio electrónico. Y me gusta el contacto con cliente puro. Entonces, a mí el networking me ha gustado. Se me ha hecho, como decía alguna persona antes, se me ha hecho muy corto. No sé si 24 horas, pero podría alargar un buen rato más. Mira, el siguiente va a ser el último live, o sea, el último entrevistado, porque en el CUA nadie se ha animado a proponer un tema para ser nominado para salir. Así que el último es el último y nos quedan 15 minutos. Pero lo de abrir networking durante el verano, posiblemente lo hagamos durante julio y agosto. O sea, que no vamos a parar en la Latina Valley en todos estos meses. Pues lo aprovecharemos el último ratín. Pues, ¿algo en las conversaciones que quieras destacar? Veo que, obviamente, el efecto COVID se ha hablado en casi todas las conversaciones. Al final es un hecho atípico que ha impactado en todos los comercios físicos u online. En nuestra vertical, la parte más de pago. Al final somos un intermediador para que un cliente pueda pagar en una tienda, sea una página web o sea una tienda física. Y en nuestro negocio lo que vemos es que el TPV físico, que además el nuestro para dar un valor añadido que tiene banca, pues está muy enfocado al turismo. Están muchas capas de tecnológicas para turismo. Obviamente se nos ha ido el negocio para abajo. Y el negocio online sí que es cierto que en muchas verticales ha crecido bastante. Entonces, de esto hemos estado hablando. Lo que veo es que hay, obviamente, mucha hambre en algunos comercios. Habla con personas que están más en la parte de SEO, SEM. Y me llama mucho la atención aquellos que trabajan en el branding, cómo hacen mejorar reputacionalmente una marca. Pues veo que hay mucha hambre de los comercios para intentar paliar el daño de los últimos dos o tres meses en este julio, agosto o septiembre. Pues entonces, por cierto, para que te fichen por evento, ¿quién eres y qué haces? Pues soy Raúl Sánchez. Llevo 15 años en la industria de los pagos y soy el director operativo de PayXper, que es una entidad de pago internacional con base en España, Francia e Inglaterra. Y damos servicios de, bueno, intentamos facilitar todo el proceso de los pagos, el funnel de pago, dando una plataforma o una pasarela de pagos a comercios online o también a tiendas físicas. Pues muchísimas gracias por participar por aquí por el live. A ti, Emilio, por invitarme. Buen verano, saludos. Que vaya muy bien. Saludos. Gracias. Vale. Y vamos a hacer el último live. Si nos aceptas. Hola, Enrique. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Es que te he visto con la mano levantada. Y me he dicho yo... A ver, alguien me ha dicho que soy muy lanzado. Sí, que lo eres. Y trajo nuestro último live en mi canal de LinkedIn Live. Estoy muy seguro que la gente se quedó con nuestra cara. Un placer. Ya sabes que me lo paso muy bien. Y además da gusto poder hablar contigo a buen nivel y echándonos unas buenas risas. Pues inauguraste el evento y lo vas a finalizar. Y era que me dieras tu pequeño resumen de cuáles han sido las conversaciones que has tenido en las mesas. Pues mira, he tenido varias de manera muy distinta. Casualmente, por el tema de que he comentado el correo electrónico, las últimas han sido de correo electrónico. Pero también hemos estado hablando un poco de e-commerce. Estoy muy contento porque no he hablado del coronavirus. Estoy encantado. Bien. Eso está muy bien. Y respecto a lo que comentaba antes de que la gente quiere volver a la oficina, al teletrabajo y tal. Bueno, yo creo que en ese aspecto va por sectores. Yo conozco varias agencias de buen músculo que van a dejar la oficina en la castellana y van a seguir. Entonces, eso yo creo que va por sectores. Realmente estoy muy contento. Nos ha encantado estar aquí. Nos encanta patrocinar. Y seguiremos haciéndolo siempre que podamos. Pues 10 años que yo llevo teletrabajando y mi intención de abrirme una oficina a estas alturas. No. No, pues entonces me supo que el por cierto del marketing digital... Yo estoy en la tercera planta de la casa. Aquí no me molesta ni Dios. Estoy encantado. Pues yo tengo un monasterio justo por la ventana. O sea, un pequeño... Sí, es un seminario, no un monasterio. Tengo un seminario y los seminaristas de enfrente no dan ninguna guerra. Son muy tranquilos y relajados. Cantando en latín, rechina... En gregoria, ¿no? Sí. Lo que pasa es que están de vacaciones y no cantan por las tardes. Mira, a mí se me pone a cantar por la tarde cuando yo estoy hablando con la gente de Latinoamérica y ya... No, pero no usan micrófonos. O sea, son los acapellas. O sea, y se escucha así, abres la ventana y te ponés a escuchar. Entonces, sí se escucha. No, pero ahora en serio. La verdad es que ha sido muy ameno, como siempre. La gente de alto nivel. O sea, se agradece. Muy simpática, todo lo que decirlo. Y realmente, insisto, es que es un placer. Me lo vas a obtener. O sea, para desconectar un poco del día a día loco, viene estupendo. Lo que pasa es que la siguiente vez, por fastidiar a más, yo pienso volver a ponerme en la terraza. Pues muchísimas gracias por... A Osorramón Padrón de Feiglón igual. A Osorramón, Emilio, que lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Y a todos comentaros, nos quedan hasta menos, hasta el 45, os quedan unos 10 minutos de conversaciones en las mesas. Aprovechadlo y buen networking. Y quien se pille ya las bajaciones, tener buen verano. Y quien se quede, que sepáis que tenemos Afterworld tanto en julio como en agosto, donde estaremos haciendo esta misma plataforma, este mismo formato durante todo el verano. Saluditos y buen networking. Hasta atrás. ¡Gracias!